El pasado domingo se celebró la gala de los premios Oscar, en la que el actor Will Smith le mete una bofetada al presentador de la gala Chris Rock. Todos los asistentes al evento se quedaron muy alucinados con la actitud del actor. Todo comenzó porque el presentador hizo una broma de mal gusto sobre la falta de pelo de la mujer del actor, lo que provocó que Will Smith se levantase y fuese hacia él para pegarle un bofetón. Después volvió a su lugar y comenzó a insultarle, ya que el actor estaba muy enfadado por el comentario realizado por el presentador, este se quedó atónito con la actitud de Will Smith, pero decidió tomárselo en un tono gracioso. Posteriormente Will Smith fue galardonado con un premio Oscar por su película, El método Williams, donde en su discurso pidió disculpas de una forma indirecta por el bofetón que había pegado a Chris Rock. Si quieres ver estos y muchos vídeos más no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades.